Seguramente se percataron de la presencia de unos peculiares boomers, los cuales acompañaban a Ram cuando emergió de las profundidades, en el transcurso del asalto a Ilima, boomers más concretamente de las variantes conocidas como Mauler de Élite y el Tremor. Pero, ¿qué sucedió con ellos? ¿Por qué ya no aparecieron más en Gears of War cronológicamente hablando del 1 al 3? Bueno señores, para eso estamos reunidos aquí, para responder a esa incógnita. Pero antes de empezar con esto, me gustaría que me apoyaran con un like, y si acaso no estás suscrito, por favor suscríbete, únicamente el 5.8% están suscritos, tengo hambre y me gustaría comprarme unas chips. Hola a todos preciosos, depresivos e individuos efímeros de este canal, espero estén re bien, soy Cyrax desvelado y con un chingo de tarea, ¡Maldita sea! Trañedoles un nuevo video en el que les diré por qué ya no se encuentran este tipo de boomers en la franquicia, así que démosle play a esta shit. El Tremor fue una variante del boomer única con una estatura de 2.20 metros, que solo fue avistada en el DLC de Gears of War 3 conocido como la Sombra de Ram. Fue escoltado por este general, armado con su poderoso Dunbar, un mazo extremadamente pesado que solo boomers inmensamente fuertes y especializados podían portarlo. Su función era simple, cavar en un perímetro seguro y coordinado su Tremor, para así atraer y hacer emerger a un Sembrador debido a las ondas de sonido causadas por los grandes impactos que éste hacía contra la Tierra, generando movimientos tectónicos, es decir, la deformación de la cortaza terrestre. Para de esta manera facilitarle a los Sembradores el acceso a la superficie, y así pudieran desempeñar su labor, el cual era llenar el cielo de tinta utilizando Nemesis. Esto para que los Kreele pudieran acechar a Ilima sin temor a morir por el sol. Por lo visto, esta variante es de vital importancia para Ram, por lo mismo fue personalmente escoltado por él, ya que éste, a pesar de su increíble fuerza, no es capaz de defenderse contra armas de fuego, ni mucho menos a larga distancia. Esta variante tiene nulo conocimiento del cómo cubrirse, atacar o defenderse. Es incapaz. Debido a esto, se establece que son similares a los boomers moshers, por sus características, ya que éstos tampoco estaban hechos para pelear contra el enemigo, sino que únicamente participaban en las partidas de caza locust, ¡acércate viejo, acércate! donde su único labor consistía en preparar a los gusanos de roca para el consumo de la horda. Por lo mismo, no salían de Nexus, ya que ahí tenían una zona especializada donde se preparaba y procesaba la comida. Lo único que podía hacer cuando se sentía amenazado o atacado, era tratar de machetear al enemigo, pero debido a su torpeza, casi nunca podía acertarle un golpe a la amenaza. Y por estas razones se considera al Tremor como un muncher, pero con un rango mayor que solo pocos seleccionados por Ram podían alcanzar. Sabiendo esto, se deduce que Ram también los utilizó para los eventos de Gears of War 1, pero ya no eran de gran relevancia, ya que ahora solo necesitaba atraer a los sembradores para interrumpir las comunicaciones de la CGO, y ya no para ponerlos en perímetros extremadamente seguros y así poder llenar el cielo de tinta para que los Krill salieran tan bien por el día. Esa ya no era su estrategia. Ram solo quería que los humanos estuvieran incomunicados, ya que solo quedaba menos de la mitad de la población sobre cera. Por lo mismo, ahora los Krill solo representarían un inconveniente, porque también atacarían a los Locust en todo momento estando en la superficie. Por lo tanto, la escasa utilidad que suponían los Tremor ahora para Ram, viendo que de poco les servirían ya, porque no estaban hechos para el combate y solo serían un estorbo, éste eliminaría por completo el rango de los Tremor, ya que su labor había concluido. Degradándolos a ser tan solo simples Boomers Butchers encargados de los alimentos, y es por eso que no los vemos en posteriores Gears of War, claro. Cronológicamente hablando, obviamente. Por otro lado, los Mauler de élite fueron una fracción de los Locust originada en el mandato de Ram. Estos, a diferencia de los Mauler típicos, tenían una fuerza abismal, por lo que se les daría equipamiento más pesado y resistente. Un claro ejemplo de ello son los escudos acorazados que están más reforzados que los convencionales, que incluso podían hacer rebotar todo tipo de balas enemigas, y por estas características pasaron a ser la escolta personal de Ram, solo un peldaño por debajo del Guardiateron de élite. A diferencia de los Mauler comunes, estos se diferencian por el casco, teniendo los cuernos levantados en vez de caídos. Igual que los Tremor, estos Mauler de élite fueron de vital importancia tanto para el asalto a Ilima como el asedio a Halbobey. En Ilima, junto a su general, tenían que escoltar al Tremor y procurar que este no sufriera ningún daño para que su encomienda tuviera éxito. Simultáneamente, al término de este evento, Ram delegaría la mayor parte de estas fuerzas especiales a Karn para su ataque contra la República de Goraznaya, y finalmente le cedió a todos los Mauler de élite para que su asedio a Halbobey fuera exitoso. Por esto mismo, Karn desplegaría a todas las unidades que tuviera en su poder, incluidos a los Mauler de élite, que en ese momento también se convertirían en su guardia personal. Por ende, cuando nos vamos a enfrentar a Karn, nos interceptan varios de estos Mauler. La caída de Karn representó también la eliminación de un porcentaje muy elevado de estos Mauler de élite, que prácticamente disminuyeron hasta solo dejar rezagados, haciendo que en los acontecimientos de Gears of War 1 no viéramos prácticamente a ni uno, y solo se utilizarían a los Boomers convencionales, ya que mientras estos Maulers se mantenían en entrenamiento para posteriormente volverse a convertir o a ser nombrados como guardia personal de parte de un general. Pero mientras estos recibían su entrenamiento, lamentablemente Ram cayó en batalla, y su sucesor, Scorch, ya no confiaría en ellos ni les prestaría atención, haciéndolos a un lado por el poco nivel de razonamiento que presentaban. En vez de eso, decidió darles más prioridad a una nueva facción conocida como los Guardias del Palacio, ya que estos no solo defenderían a Scorch, aunque no lo necesitará, sino que también a la reina de los Locusts, y de igual manera vigilarían el interior de Nexus. Dado a su poca iniciativa de Scorch con los rangos de los Mauler, estos solo se limitarían a ser Maulers básicos, y se dejarían de manufacturar los escudos acorazados de élite, así como sus demás piezas de armamento, haciendo que el rango de élite entre los Mauler poco a poco desapareciera, y con ellos su existencia. Eso tiene sentido para mí. Pero díganme, panas, ¿a ustedes les hubiera gustado ver a estas variantes de Boomers en anteriores juegos de Gears of War? ¿Se imaginan que hubieran sacado una skin de los Maulers, ya sea del básico o de la élite, en el multijugador? Eso sin duda sería genial. Pero bueno, pónganmelo acá abajo en los comentarios. Los leo, guapos. Espero que les haya gustado el video de hoy, y haberles respondido su duda. En fin, me gustaría agradecerles mucho a los miembros desvelados del canal. En serio, muchísimas gracias. E igualmente, muchas gracias a todos los que me siguieron en Instagram. Vean qué bonitos. Y si me quieres seguir, me encuentras como Cyrax OG. E infinitamente gracias a todos los que se han venido suscribiendo al canal. En serio, mil gracias por el apoyo. Los amo, y que les vaya extremadamente bien. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.